En la zona de Urbín, Agasimondrogas y La Punta, hay varias escombreras que se están extendiendo sin ningún tipo de control. Esta que tenemos aquí detrás está en Simondrogas. Como se puede apreciar, el propio ayuntamiento tiene abandonados aquí contenedores en desuso o deteriorados, con la verja que inicialmente delimitaba este solar como un uso de almacenaje para contenedores, pues la tiene rota y tirada por el suelo. Parece ser que esta imagen de desidia invita a otros a actuar incivica e ilegalmente. Hay otras, además de esta, como hemos dicho, una misma la tenemos en el paseo de las Marismas de Galindo y tenemos también una en la zona de La Punta, que ahí, aparte de escombrera, se acumulan también desechos de botellones. Esta es una zona, en su día fue un paraje natural y podría ser una zona idílica para el paseo o recogimiento, así como es para muchos estautarras, pero vemos que en vez de cuidarla se está regenerando, se está convirtiendo en una escombrera o un basurero. Otro foco también lo tenemos en la calle Rivas, bajo el puente, y todas ellas son zonas relativamente apartadas, de fácil acceso para vehículos rodados por carretera y que evidentemente tienen poco control y vigilancia, a pesar de que creemos que la vigilancia de todas estas zonas sería fácil, ya que son espacios abiertos que permiten ser vigilados desde lejos y tener un control. Además, la continua retirada de estos escombros supone un gran coste económico al municipio, por lo que creemos que es imprescindible buscar la forma de llevar un control en estas zonas, aumentando y mejorando la vigilancia, para que esto se corte de raíz y no se sigan generando. Por ello, hemos solicitado al equipo de gobierno que retire las escombreras y que adecue el estado de vallados inmobiliario urbanístico, como pueden ser bancos, papeleras y contenedores, para que no dé esa imagen de desidia, sino que se convierta en un entorno agradable. Aparte de eso, también hemos pedido que se ponga la vigilancia pertinente y un control, anunciándolo públicamente y recordando que dicha acción es delito y que tendrá su sanción pertinente. En un principio, tendría que ser una medida de asesoria, porque ese es el objetivo, con una campaña de concienciación, que no se produzcan, pero si no, por lo menos, para palear mediante las multas el gasto económico que nos supone a las arcas municipales, sin que definitiva al contribuyente.